Esto es todo un anexo del hospital de Concepción, muy importante, de casi 550 metros cuadrados, que está avanzando siguiendo todos los criterios sanitarios y todas las normativas. Y esto va a estar abierto a todos y mucho más en este contexto en el cual estamos viviendo una pandemia, digamos. El coronavirus vemos que en algunos pacientes deja algún tipo de secuela, que luego tienen que sufrir un proceso de rehabilitación. Por eso este centro acá en Concepción va a ser un centro de excelencia para todo el sur de la provincia. Muy contento, ya está muy avanzada la obra. Sabemos que este es un hospital regional, abarca desde acá hasta todo el sur de la provincia. Para nuestra ciudad, para Concepción, es una gran obra y esperemos pronto que esté funcionando. Muchas de estas personas que viven en el sur, trasladarse hacia la capital a poder cumplir con esa rutina se hace muy complejo, muy difícil y además necesitan algún acompañante más. Así que esto va a venir a cubrir un lugar muy importante con distintos especialistas, quinesiólogos, oficiatras, enfermeros, terapistas. Es un deseo de hace muchos años. El departamento de rehabilitación, tanto auditiva, neurológica, psicológica, desde niños prematuros hasta ancianos. El hospital de Concepción ha crecido en este tiempo muchísimo, también gracias a la ministra y al gobernador. Estamos en un momento difícil, tenemos que ver de sumar, de complementar. Y esta obra, marzo del año que viene, bueno, ya va a estar terminada y, bueno, pues está el servicio de todos aquellos que lo necesitan.